Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila, y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más De nuevo aquí, Arco y Javi Takata, sabe qué cosa de Takata Me gusta Takata A mí me gusta porque la mamita hace Takata ¡Muy bien, favor! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Así no es! ¡Vome tu eso pa'lante, 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 pa'lante ¡Vome tu eso pa'lante, 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 pa'lante ¡Vame tu eso pa'lante, pa'lante! ¡Vome tu eso pa'lante, pa'lante! y i i i i i i i i i para abajo suavecito para arriba para arriba para abajo para abajo para abajo suavecito para arriba para arriba ¡oh! mi hijo, mi hija, mi hija yo voy por él y no me cuesta para hablar no se no se así hay 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 delicia así hay 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 vamos a decir no se no se no se no se hay 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 y 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